saludos chicos como están de este lado gigante nintendo hacer un unboxing de mi celular que me acaba de llegar esto es papeleo mío esto no pone ni señal vamos a hacer un unboxing para que vean que es lo que en este hermoso juego bueno mejor dicho hermoso celular me acaba de llegar el celular viene como como más chiquito miren el celular dice galaxy es 24 ultra por alante se gala si 24 ultra samsung para yo le quito esto me quito esto me quito esto para ver el box de mi hermoso celular grande sí y muy bonito a ver si pases y pases sincero muy muy bonito lo voy a dejar así mismo es un unboxing para que vean como como es como lo que es lo que me lo que es lo que es lo que viene imagino que el cable el cable tipo c y posee cambios bueno no viene de suscribirse y acaba de gustar de este unboxing de mi celular acabo de hacer también hago un box y otra otra mano y sigo siendo unboxing para que vean que lo que el celularcito eso fue lo que me acaba de dejar no olviden darle like y suscribirse para más contenido gigante nintendo gracias